Bueno, 90% de la tribuna se va a poder ocupar, digamos, ¿cómo se mide? 90%, yo me río porque ya... No tengo, no es que no tengo yo, no tienen los dirigentes, los abogados independientes, ¿por qué 90 y no 100 o no 80? Claro, ¿cuánto complica ese 10% que no se va a utilizar? La jueza dijo, resolución mediante, bueno, jueguen con el 90, luego del partido, si no hay ningún tipo de inconveniente, el próximo partido, que va a ser con Riestra, seguramente se va al Libertadores de América al 100. Lo cierto es que se pasó del 55 al 90 y en consecuencia ayer, recién ayer a las 7 de la tarde, se reabrió el canje de bonos, pero sí, se va a ver la Santoro baja y la Pavoni baja, las Populares Sur y Norte baja, prácticamente al 100%, después de que, bueno, en los últimos partidos no lo podía utilizar casi al 100% de su capacidad. ¿Cómo se mide el 90% de ocupación?